El grupo de transportes y energía danés Moller Marex, la mayor compañía de mercancías marítimas del mundo, rebaja sus previsiones de beneficios anuales a causa de la caída de los intercambios comerciales. La dirección ha rebajado la previsión de ganancias en 540 millones de euros para situarlas ahora en 3.000 millones. Las razones dadas son una baja demanda mundial acompañada de un exceso de oferta y asociado a una agresiva política de precios. El estado financiero del grupo Marex, con su compañía de barcos Marex Line, se considera un buen termómetro del comercio planetario y de la situación económica en general.